Buenos días, este es nuestro canal, Carnes Argentina, un canal de carniceros, para carniceros, para aquellos que quieren emprender en este negocio, para gente que está aprendiendo, empezando en este rubro. Los otros días estuve hablando de cómo reconocer una media red tierna y di algunos tips como la parte de los cartílagos sobre el bife de costillas, sobre el cogote, el tipo de grasa, el tipo, el color de la carne. Bueno, por ejemplo, quiero decirles que les parece este vacío. Este es un lindo vacío, un poquito de grasa tiene acá, perdón. Se lo voy a sacar en un segundito, así también lo voy a presentar. Este es un vacío bien lindo, hermoso a la vista. Ahora quiero mostrarles algo. Hay carne buena, hay carne muy linda, hay carne realmente muy linda y hay carne mejor aún. Por ahí no se dieron cuenta, estando uno y el otro, pero miren la diferencia. Más rosado es el de arriba, más blanca aún la carne. Más grueso es el nivel, el ancho de la carne, en partes, ¿ves? Porque si bien en algunas partes como esta está gruesito, este está grueso todo, todo. ¿Qué quiere decir? Que la media red de arriba, además de tener una grasa más blanquita, de tener una carne más rosadita aún, ¿sí? Tiene más rinde, hay carne buena, hay carne muy buena y hay carne excelente. Eso es lo que quería mostrarles. La diferencia entre algo muy bueno y algo excelente. Para que ustedes agudicen su vista, agudicen sus ojos y se vayan dando cuenta lo que es bueno o muy bueno y lo que es excelente. Para que vayan conociendo la diferencia. Que por ahí es poca, es casi milimétrica, pero uno tiene que ir agudizando el ojo para saber comprar, para saber diferenciar, porque eso va a volver en el cliente. Bueno, es simplemente eso lo que quiero decirles. En el día de hoy voy a estar haciendo el video que les prometí hacer ayer, pero hay algunos temitas que quiero arreglar. Si no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana, para también cobrar el cheque, para poder hablar con las personas que tienen cheques de YouTube. Bueno, esas son algunas cosas que les quería mostrar. Luego, si puedo, se lo voy a mostrar en algún otro corte. Pero en el vacío se notaba muy claramente. Un abrazo para todos. Dios los bendiga mucho. Saludos a los carniceros latinos.